quiero que sea un trabajo bonito y tampoco quiero apresar las cosas no hay que no hay que dar un paso mayor que puedes dar hay que dar paso a paso y progresando y mejorando seguramente tengo que mejorar muchas cosas tengo que aprender muchas cosas y tengo que también enseñar muchas cosas de las cosas que he vivido para los chavales también qué tal muy buenas tardes ahí lo tienen es julio batista el ex futbolista del sevilla o del real madrid entre otros internacional brasileño que desde hoy entrena al juvenil b del real valladolid esta tarde ha comenzado los entrenamientos y bueno pues a las 7 de la tarde estaba previsto que se iniciara esa primera sesión y efectivamente así ha sido en los campos anexos al estadio josé zorrilla y ahí lo tienen en sus primeros minutos como técnico del juvenil b y después de haber atendido a los medios de comunicación hablando un poco de cómo llegó y de la el objetivo las posibilidades que tiene de cara a este equipo para la próxima campaña la bestia que tendrá que mostrar carácter pero también sin duda mano izquierda a la hora de saber educar a estos chavales del juvenil b de los que ha dicho que tienen un gran potencial y que forman parte de la cantera de un equipo importante ha declarado que viene al real valladolid no sólo por el hecho de ser amigo personal de ronaldos sino porque y de ahí se iniciaron las conversaciones conoce a miguel ángel gómez de la etapa en la que estaba en el sevilla y que a partir de ahí se han iniciado los contactos que definitivamente le han traído hasta el valladolid en pretemporada se va a quedar aquí en nuestra ciudad va a estar prácticamente entre semana luego los fines de semana habrá partidos y durante la temporada alternará en función de las necesidades habrá días que esté aquí habrá días que vaya y venga desde madrid pero en definitiva julio batista ya entrena al juvenil b y venimos aquí a intentar ayudar sobre todo para que los chicos vayan progresando vayan mejorando para conseguir llegar a las categorías superiores con más formación no hay mejores para hacer aquí un buen trabajo tanto a nivel técnico táctico mental que los jugadores no piensen que el fútbol es sólo dentro del campo hay una parte externa fuera del campo súper importante que también hay que trasladar a los jugadores tener una buena cantera una cantera que despunte y que también de frutos también al primer equipo no que salgan jugadores de calidad y que también pueda vender y que el club también es sin esa inversión que hace el club de tantos años se vea reflejado en un jugador pues que vaya al primer equipo y después sale vendido a un equipo grande o así no tipo cercano que ha declarado sentir sentirse ilusionado a la hora de aceptar este reto de trabajar con el juvenil b del real valladolid pues igual que a ricardo lópez con el juvenil a mucha suerte para ambos como a toda la cantera por supuesto del real valladolid vamos a avanzar porque este fin de semana el conjunto puzelano ya saben estuvo en marbella disputando un par de encuentros amistosos el último frente al recién ascendido mallorca en la tarde de este domingo con el que empató a dos goles se puso 2 a 0 en la primera parte este es el primer tanto gol conseguido por alende el chico de la cantera que remataba así con la cabeza se saque de esquina y ha conseguido adelantar al equipo valle soletano el segundo tanto lo marcaría para los blanca y violeta después de esa jugada por banda derecha sergi guardiola 0-2 para el equipo valle soletano o 2-0 pero en la segunda parte el equipo de sergio gonzález acusó ritmo físico y el hecho de que estamos aún en pretemporada bajo el ritmo y el mallorca presumiblemente un poquito más avanzado en la condición física viene recuerden con la inercia del playoff y del ascenso lo que ya le ocurrió la pasada temporada al real valladolid logró la igualada el empate a dos con este gol de salva sevilla tras el penalti cometido por antoñito al real valladolid le quedan únicamente dos partidos de pretemporada antes de comenzar la competición y el balance a estas alturas de verano justo cuando se cumple un mes desde el inicio del trabajo entra dentro de la normalidad los de sergio gonzález han disputado ya cinco amistosos con un balance de tres empates una victoria y una derrota alternando momentos de buen juego como la primera media hora ante el mallorca de este domingo con otros francamente malos como el encuentro contra el granada del pasado viernes lo cierto sin embargo es que estamos en un periodo de pruebas por parte del técnico de buscar alternativas de mejora al equipo que continúa desde la pasada campaña a alternar jugadores en diferentes posiciones y con distintos compañeros además de para mejorar el rendimiento físico ese es el plan del cuerpo técnico y así van a seguir llevándolo a cabo mientras la dirección deportiva continúa trabajando para cerrar la plantilla con dos o tres incorporaciones más en función de lo que conceda el mercado portero centrocampista ofensivo y defensa de perfil diestro son claramente las prioridades además todavía queda alguna salida tiempo tendremos para ir hablando de todo ello lógicamente pero hay que seguir mirando adelante seguir mirando al futuro y una de las cosas de las que estamos pendientes es la marcha de la campaña de abonados que va francamente bien y que como ya les hemos dicho parece apunta a que habrá nuevo récord esta temporada de hecho esta mañana se ha abierto la oficina de atención al abonado para que los que ya son abonados para los que han renovado puedan solicitar el cambio de ubicación en el estadio y esa es la cola que había esta mañana desde primera hora en esa oficina de la calle constitución una afición que por cierto puede viajar a palencia este jueves para ver el partido amistoso frente al sporting de gijón porque la federación de peñas ha organizado un viaje ha puesto un autobús para el que deben salir mínimo 45 plazas la salida del día 8 es a las 6 de la tarde desde la plaza de colón cuesta 5 euros no está incluida lógicamente la entrada y las reservas hay que hacerlas antes del miércoles a las 8 de la tarde en el mail fdp pucela arroba hotmail.com es decir en la federación de peñas del real valladolid y también hoy a las 10 se abría la nueva tienda oficial del real valladolid en el mismo lugar que estaba la anterior solamente que como saben ha cambiado de proveedor oficial ahora es adidas en la calle héroes de alcántara en el atrio de santiago pues ahí está esa nueva tienda del real valladolid en la que todos ustedes pueden adquirir los productos oficiales del conjunto pucelano ropa de entrenamiento equipaciones oficiales chándal equipaciones de paseo en definitiva todo lo que ya forma parte del universo real valladolid adidas hemos abierto nuestros deportes hoy con el juvenil b con julio baptista pero no nos olvidamos tampoco del promesas a la cabeza del cual está javi baraja que este fin de semana jugaba un amistoso frente a la cultural y deportiva leonesa en medina de río seco en lo que ganaba 2 a 1 el filial del real valladolid sigue quemando etapas en la preparación de cara al inicio liguero al trabajo de la semana pasada se unió el enfrentamiento en medina de río seco a la cultural leonesa uno de los equipos importantes del grupo y que midió a la plantilla de baraja que ofreció un partido de alternativas con diferentes propuestas en la primera y en la segunda parte y que concluyó con el triunfo de los pucelanos por dos goles a uno el entrenador vallisoletano se mostró satisfecho por el trabajo al final de un choque que se desarrolló tal y como se esperaba competido como se esperaba con un rival de muy buen nivel y bueno pues referencia en la categoría y el equipo ha tenido comportamiento muy bueno creo que hemos rendido a buen nivel y sobre todo hemos competido como buscamos y al final es un poco la línea que queremos seguir hasta encontrar el punto óptimo para llegar a la liga lo mejor posible Los fichajes realizados y las buenas sensaciones de pretemporada provocan satisfacción en un Promesas al que muchos empiezan a considerar uno de los equipos a seguir en el grupo 2 Baraja prefiere no asumir un rol que por ahora no es el primer objetivo Nuestro objetivo es surtir al primer equipo de jugadores y creo que hay un buen grupo como para que si el primer equipo necesita pueda tener mimbre suficiente como para tirar de ellos y jugar en primera edición Próxima cita para el Promesas el miércoles en la albuera ante la gimnástica segoviana No nos marchamos de Medina de Río Seco porque allí va a estar toda la semana el balomano Aula Cultural Alimentos de Valladolid en régimen de concentración en el albergue del Canal del Castilla donde van a estar realizando su mini pretemporada y donde van a acabar el sábado en un partido amistoso frente al balomano Zuazo de Amaya así que toda la semana en Medina de Río Seco el aula trabajando y el sábado amistoso de pretemporada el primero frente al Zuazo Aquí lo dejamos, mañana volvemos a mediodía con Eduardo Blanco. Adiós, buenas noches